¡Los Príncipes! ¡Los Príncipes! ¡Cheleros! ¡Y nuestra reina chelera, Amelie Aguilar! ¡Vamos a gozar, mi amor! ¡Solegaciones! ¡Qué rico rico del Perú entero! ¡Somos los Príncipes Cheleros! ¡Incada, corazón peruano! ¡Y esto dice para ti, corazón! ¡Onde están las mujeres, le mandan a la mano! ¡Qué bonito! ¡Sí, señores! ¡Lámonos arriba, lámonos arriba, lámonos arriba! ¡Se ha sido! ¡Para ti, corazón! ¡Se viene la unidad reina! ¡Los Príncipes Cheleros! ¡Y esto dice para ti, esto dice! ¡Eh, eh! ¡Sí, señores! ¡Hola! ¡Hola, vámonos arriba, lámonos arriba, lámonos arriba! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, sí, sube la sube la unidad! ¡Hola, nuestra reina chelera! ¡Dale! ¡Buen, gracias, her chef de la unidad! ¡Cuiderino, muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Muy buenas nación! ¿Cómo están todos? ¡Arriba los dos saueros de América! ¡Vuelan a los cheleros! ¡Arriba las zapatillas se vinpliasing! ¡Arriba las zapatillas se vinpliasing! ¡Buenas, buenas, cheneros! ¡Arriba! ¡Cheneros! ¡Arriba! ¡Cheneros! ¡Arriba! ¡Cheneros! ¡Arriba! ¡Y arriba los cheneros! ¡Arriba! ¡Qué dice mujer! ¡Eh! ¡Son ocasiones que ha cotizado todo el club entero! ¡Generes! ¡Cuántas veces la chenera! ¡Buenas, salud, salud, salud! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡A tú, por el de tu juicio siempre! ¡Uh, con la cruz y la salada! ¡Buenas, marito, marito! ¡Buenas, marito! ¡Buenas, marito! ¡Dónde están las mujeres, a ver! ¡Levanten las manos, las mujeres! ¡A bailar! Y lo mandamos a las mujeres a ver cómo dice ¿Qué dicen las mujeres ahora? Oye, mujer, ¿qué pasó? Oye, mujer, 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 mujer Oye, mujer, 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 mujer Oye, mujer, 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 mujer ¡Vale, corazón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, quebró! ¡Era! ¡Y ese es tu asilo. ¡Eso! ¡Y ese es tu asilo! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Así se baila! ¿Dónde estamos, varones? ¿Cómo se baila, cómo se goza? ¡Y con esto dice... ¡Sí! ¡Ya, ya! Sabateadito, sab, sab Sabateadito, sab, sab Sabateadito, sab, sab Sabateadito Buena, buena Sebasino, 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 Sebasino Sebasino, 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 Sebasino Sebasino, Sebasino, Sebasino Sebasino, 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 Sebasino Sebasino, Sebasino Sebasino, Sebasino, Sebasino Sebasino, Sebasino, Sebasino Sebasino Sebasino, Sebasino Sebasino, Sebasino 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 ¡Suscríbete! Mira como baila, mira como goza, mira como baila, mira como goza, mira como baila, mira como goza. Voy a chiquita. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Y él lo puede? ¿Y él lo jala ya? Y sube se le va a la cara. ¿Qué pasa con la mujer? 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 Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Saben ustedes Que bonito que la vamos a bailar Con toda la gente linda de la ciudad heroica De Tana Y por supuesto con los príncipes cheleros Que más vamos a decir con la tarrena chelera Salud Evelyn, estamos tomando la rica cervecita Que bonito, estamos llamando a la señora Marleni Marleni, si no me equivoco La señora Marleni Que venga por favor al escenario Y por supuesto llamar también Que más da, estamos bailando con los padrinos Y la madrina Rosa La más hermosa Del escenario, y por supuesto que ya estamos A la señora Raúl No te preocupes Que ya se viene la madrina Ahí está Y con cariño también para Vuestro padrino Pedro Huanca Mi linda madrina Dina Yonri Arriba Salud Evelyn Ok Evelyn Seguimos bailando Seguimos gozando Porque esto no puede parar Y ahora sí ¿Qué pasó hermano? Tú dime tu nombre Y yo te saludo Dime, dime Al toque nomás Al toque, toque Riri, corazón ATL, producciones Ahí está Lo máximo Caramba Y por supuesto Nos va a saludar a ¿Dónde está César? César César Caramba Lo máximo La Princhander La Princhander Ahí está Nuestro padrino Víctor Willy Peralta ¿Dónde está Willycito? Ahí está Abuelita Peralta Señoras y señores Seguimos bailando Ahora sí Seguimos bailando Seguimos gozando ¿Qué dice corazón? Una buendecita Por acá Reina Echevera Emily Malinar Amorcito Yo te quiero a ti solito mi amor Oye Willy Y sin embargo me hace llorar Salud, 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 salud ¿Qué dice? Amorcito yo te quiero Solamente a ti Sin embargo Tú te largas Solamente a ti Felicidades a las mujeres Amorcito yo te quiero Solamente a mi amor Felicidades a las mujeres Ahora Por eso ahora ya no te quiero Malo, malo Por tus engaños Ya no te quiero Malo, malo Por eso ahora ya no te quiero Malo, malo Por tus traiciones Ya no te quiero Malo, malo Y como se baila Felipe Oye Felipe Báilalo, báilalo Ey, ey, ey Y ahora Arriba los brazos Arriba los brazos Arriba los brazos Los brazos Arriba los brazos Y ahora Se pasino Se pasino Se pasino Se pasino Se pasino Se pasino Salú, salú Buena, buena Ricky ¿Dónde está Ricky? Sigue bailando Sigue goyendo Sigue tomando Raúl Raúlito Mira como va a bailar Raúl Mira como va a gozar Raúl Oye, el único huancay Vamos a patear, a patear Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, 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 zapateadito De huancayo tenías que ser madrino Ahí, ahí, píselo, píselo Bueno muchachos ¿Dónde están las mujeres? A ver, las mujeres como bailan Dale, dale, dale ¡Qué dice, qué dice! ¡En la potencia, bujianes! ¡Los notísimos chelinos! ¡Viva la reina chelera! ¡Ahora! Ahora seré borracha por tu culpa, mi amor Si me mentiste, me engañaste ¡Yo ya no quiero seguir contigo! ¡Y no ganaban las mujeres! Ahora seré borracha Ahora seré... ¿Qué dice? Al culpa de tu engaño Al culpa de tu engaño Que algo mentiroso Ahora seré borracha Ahora seré borracha Al culpa de tu engaño Mirándote sufrirá Cuando me vuelvo a enamorar A ver, vuelvo a ilusiré En vez de sufrir así Borrachita ¿Qué dice? Que no me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a ilusiré En vez de sufrir así Borrachita ¡Venga la borrachita! ¡Arriba! 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 ¡Voy a salir! ¡Arriba! ¡Voy a salir! ¡Voy a la noche a la noche a la noche a la noche a la noche! Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Ahora seré borracha por todo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo que acaban las mujeres Ahora seré borracha, ahora seré Vaya amor Y la brincha Ahora seré borracha, ahora seré ¿Qué vas a decir? No me vuelvo en la pared No me vuelvo en la pared En vez de sufrir así No me vuelvo en la pared No me vuelvo en la pared En vez de sufrir así No me vuelvo en la pared Yo no he dicho ahora dice O Willy Peralta Si algún día quieres verme En las cadenas me encontrarás Conmigo ha sido en la mano En la pared de cereza Si algún día quieres verme En las cadenas me encontrarás Conmigo ha sido en la mano En la pared de cereza Ahora, 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 sí ¡Oh, palé! ¡Dale, dale! ¡Wilito Miranda! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡La Morena de San Pedro! ¡Dale, ahí está! ¡Arriba, arriba! ¡Losito Cobles! ¡Arriba, losito Cobles! ¡La familia Aventura! ¡Dámosle, dámosle! ¡Dónde está la familia Aventura! 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 Para el cháper, ¿dónde está el cháper? Tú eres cháper, allá, ¿dónde está el cháper? Y con cariño para los mechos de corazón, arriba, 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 para allá al fondo, mi querido madrino Pedro Huerta, mi linda madrina, divina, ahí, ahí, ahí. Willy Peralta, que bonito, sabrosito, que bonito, que bonito, que bonito, sabrosito, sabrosito. Oye, ¿qué pasó con los pujeres? Y con cariño, con cariño para los alferanos, 2010 y 100. ¡Epa! Sigue, 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 sigue. Y con cariño para Cirilo Martínez. ¡Gregurio Alarcón! ¡A los devotos de la octava virgen de... ¡José Maquina! ¡Cocacahana! ¡Felipe! ¡Felipito! ¡Salud de sobra, salud! ¡Ajay! ¡Dos más! ¡Oba! ¡Dos cerveza me voy a tomar! ¡Lo pueden ganar! ¡Amigo cantinero! ¡Qué pasó, mujer! ¡Dos cojas más, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy quiero tomar para olvidaros y no tomar! ¡Salud, salud! Y nuevamente en las plazas me conozco... ¿Qué dice el corazón, qué dice? ¡Oh, los cantines donde la vida no valen nada! ¡Báile, mujeres, bailen! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Hoy quiero tomar para olvidaros y no tomar para olvidaros y no me ganar con sus vayas! ¡Hoy quiero tomar para olvidaros y no me ganar con sus más! ¿A quién, a quién, mujer? ¿A quién? ¡Ay, señorita, mujer! ¡Felizas, mujeres! ¡Tusma! ¡Y tú, si, muchas gracias! ¡Cuidón, bueno, mirándolos! ¡Ay, señorita, mujer! ¡Arriba el abrazo, botellas de rica! ¡Arriba el abrazo! ¿Qué vas a decir, mujer, ahora? ¡No sonrisa, no voy a tomar! ¡Oye, campeñero! ¡Oye, sí, no tomo! ¡Que un día! ¡Málvame, color! ¡Walter! ¡Guaterchito, campequi! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Salud, salud! ¡Y con Corina y nada! ¡Y querido Marino, no brito, Bernadola y Rosita Rone! ¡Cállate, mujer! ¡Y no iba a mentir los pasos, me conozco! ¡A dónde! ¡A las cantinas donde la vida no puede entrar! ¡Way, so, mujer! ¡La misma misión, las mismas a mí! ¡Voy a tomar! ¡Voy a tomar! ¡Para poder olvidarlo! ¡Para poder olvidarlo! ¡¿Qué dice, mujer? ¡Y a chupar! ¡Para qué? ¡Para poder olvidarlo! ¡Y eso dice! ¡Tos más! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y dos cervezas más! ¡Y dos cervezas más, amor! ¡Y dos cervezas más, amor! ¡Y dos cervezas más, amor! Y tú, sí, múchame ¡Gloria, corazón! ¡Toy de amor para mí dejarlo! ¡Así lo que es mujer! ¡Ay, sí, grata mujer! ¡Ya lo dice! Si estoy tomando, si estoy sufriendo, eso es por ti Así tomando, si estoy sufriendo, eso es por ti Si estoy tomando, si estoy sufriendo, eso es por ti Así tomando, si estoy sufriendo, eso es por ti ¡Gloria, salú, salú! ¡Madrina, linda, Rosita! ¡Sí, sí, ve! ¡Una vuelta en sida! ¡Otra vuelta en sida! ¡Dale! ¡Y cómo baila el carril, Víctor! ¡Dale, dale, dale! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí, así, mi amor! ¡Sí, dale! ¡Un guancayino con una zonjonella! ¡Sí, sí, dale! ¡Písala, písala, písala! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya no fue nomás! ¡Ah, sí, sí! ¡Buenas, compadres! ¡Cómo dice! ¡Ruli Corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Atofagasta! ¡Arriba, chile! ¡Ay, ay! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y la Prichela! ¡Sí! ¡Mira cómo baila, mira cómo goza! ¡Mira cómo baila, mira cómo goza! ¡Mira cómo baila, mira cómo goza! ¡Dale, chiquita, dale! ¡Sigue bailando! ¡Sigue goceando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue goceando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Señora Paola! ¡Oye! ¿Cómo se baila señora Paola? ¡Cosa mala! ¡No bailas tú! ¡No bailo yo! ¡No bailas tú! ¡No bailo yo! ¡Sigue bailando! ¡Vaya bailar señor Felipe! ¡Felicito Garata! ¡De vuelta a Trudón! ¡Ese Trudón! ¡Majistón Locos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Buena! ¡Sentira Costagna! ¡Una cajita! ¡Y otra cajita! ¡Una cajita! ¡Y otra cajita! ¡Una cajita más! ¡Un salud, salud! ¡Corenada! ¡Bien como mi linda madrina! ¡Gracias! ¡Te quiero! ¡Corenada San Pedro! ¡Corenada San Pedro! ¡Ahí están los amigos de San Pedro! ¡Los indonables! ¡Ahí están también! ¡Lafin Scheller! ¡Lafin Scheller! ¡Lafin Scheller! ¡Ay Dios mío! ¡Cómo serán las mujeres garambas que el día de hoy están bailando como si fueran el último día de su vida! ¡Gracias madrina! ¡Yo quisiera tomar mañana! ¡Rosanita! ¡Te regalo acá mi amigo! ¡El único árbol que existe en la tierra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Movemos la cintura! ¡A ver dónde están las mujeres que quieren mover la cintura! ¿Dónde están las mujeres? ¡Levanten la mano a las mujeres! ¡No hay mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Ay, oye! ¡No! ¡He dicho mujeres! ¡Ay hermano! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Se me aloca! ¡Vamos muchachos! ¡Tenemos regalitos para todos los públicos! ¡Tenemos los hijos! ¡Comato! ¡Morerito! ¡Con cariño también para los más cheleros! ¡Dice para Cirilo Martínez! ¡Ahí está Gregorio Alarcón! ¡Para José Imagina! ¡Lidia Catari! ¡Ahí está Javier Taco! ¡Norma! ¡Y con cariño para Wilson Kelly! ¡Ahí está Sergio! ¡Angélica! Raulito Jiménez! ¡Gladis! ¡Galire! ¡Para Marcia Gordillo! ¡Para Zulfira Quillones! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la cervecita! ¡Arriba! 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 ¡Morenada." ¡Arriba! 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 ¡Morenada sentidos! ¡S noise! ¡Salá! ¡Salá! ¡GHAVANITO! ¡Well laymen! ¡zaćtube! Yo te dije para ti mujer, quisiera irme, vos muy lejos, para no verte, y olvidarte de ti, yo te quería, tú bien lo sabías, no te importó, te fuiste Colombia, yo te digo Cholito, la bella es esa cabrita, ay andando a ser igual, tú te llenávame, vos muy lejos, la bella es esa cabrita, Rosanita, ay andando a ser igual, tú te llenávame, yo te llenávame, yo te digo Cholito, la bella es esa cabrita, Rosanita, 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 ¿Qué es lo que ha pasado? Nadie te quiere. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el orgullo que tú tenías antes? Ahora ya no tienes nada. Te quedaste solo. ¿Por qué? Ahora vas a llorar. ¿Por qué? ¿Dónde está el carro que compraste? ¿Qué pasó, Gabriel? Ya no lo tienes. No digas nada. Si la digas. Por vestiroso, por vaso. Arriba, arriba. Vas a llorar por vestiroso, por tramposo. Vas a sufrir. Oye, mejor, Rosanita, baila, no, baila, no. Déjale, déjale, Johanna, déjale. Y cocodrilla para la morenada. Un río de los juzgadores. De la octava. Nueva elegancia. Arriba, arriba, arriba. Y los amigos de la morenada. La morenada. Oye. Real de toque. Buena. Sí, por sí, la original. Y los baché. La morenada real. Perdón, neta. Arriba, arriba, arriba. Oye, no va, Eddie. Buena esa. Oye, más tú. Lo máximo. Báilalo, gozalo, bailalo, gozalo. Dale, dale, dale. Mueve la cintura, mueve la cadera. Mueve la cintura, mueve la cadera. Mueve la cintura, mueve la cadera. O así le va a dar. Cinturita, caderita, cinturita, caderita, cinturita, caderita. Oye, tú eres la lavadora y yo eres licuadora. Después van a decir que yo soy una borracha. Que en el escenario ya no canta nada. Salud, salud. Bueno, los mujeres. Oye, Manu, Vanessa, Fabelli. Eva. Salud, bueno, el bloque. Realesa de la morenada, señores. Salud, salud. Oye, Manu. Madu, Vanessa. Llora. Todo el mundo con las manos arriba. 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 Alza la mano si tú quieres tu regalo. Alza la mano. Sí, sí. Alza la mano si tú quieres tu regalo. Alza la mano. Sí, sí. Alza la mano si tú quieres tu regalo. Salud, salud. Alza la mano. alza la mano si tú quieres tu regalo alza la mano toma tu regalo toma tu regalo toma tu regalo toma tu regalo toma recibe toma recibe toma recibe toma recibe que bonito Y ahora sí, a mover la cintura a las mujeres A ver ¿Cómo dice? ¿Cómo baila? ¿Cómo dice? ¿Cómo baila? ¿Cómo dice? Vamos machinas ¿Qué hora? Pube la cadera, mueve la cintura 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 Sube y baja que te encanta Sube y baja, no eres santo Sube y baja que te encanta Sube y baja, no eres Mueve totó, mueve totó Mueve totó, mueve totó Que bonito, caramba ¿Dónde están las mujeres que les gusta bailar el Totó? Oye, Vanesita Malú Ahí está, Mabel, Mabel, ¿qué es Mabel? Mabel, por favor, ahí está, qué bonita A las mujeres No gusta bailar el Totó, pero Matú Con D de dedo, ahí está Morenito A las mujeres no gusta bailar el Totó Sin embargo, hay hombres que Les gusta bailar el Totó Pero ni siquiera tienen Totó Evelyn, vas a disculpar Te voy a interrumpir Chicos, un ratito, por favor Evelyn, te voy a disculpar Pero hoy te quieren entregarle un regalito Gracias a la señora Rosita Con mucho cariño Este homenaje Este homenaje con tanto cariño Que se te da Con tanto cariño, con tanto amor De la gente de la ciudad heroica De Tacna Para decirte que tú eres la única reina chelera Una fanfaria Que hace bailar, que hace gozar Gracias ¡Viva esta fanfaria muchachos! ¡Fuey! 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 Muchísimas gracias, eh Ahí está, qué bonito Agradeciendo siempre ¡Léelo, Evelyn! Léelo, ¿cómo dices? A mi querido Marino, Raulito Y Rosita Muchísimas gracias Y también a los alferados Ahí está Marlene Marlene Cutipa Y E hijos Samuel Rojas Muchísimas gracias Los padrinos dicen por acá Walter Coayla Flores Para Margot Vilca Gracias Gracias, muchas gracias Evelyn es el cariño de todo Tana Es el cariño, el amor que te tienen a ti Como la única reina chelera Evelyn Aguilar y por supuesto que vamos a decir Los príncipes cheleros Lo queremos, gracias señora Margot Gracias a la señora Rosita Señor Walter, lo queremos mucho Gracias, muchas gracias Un recuerdo más Pero soy muy feliz Señor Rosita, lo quiero mucho ¡Y lo dice! ¡Soy el cariño! ¿Cómo estás? ¡Maya! 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 ¡Gracias nos! ¡Por qué te voy! ¿Por qué mi amor? ¿Al caso de otro amor en tu vida? Dígalo ¡Cuéntame mi amor! ¡Ay vos! Para así ya me lloré por ti ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas mentiras? Arriba, arriba, arriba Dice César y ya no dice nada Así es, cuando hay plata ya se aleja Maysú Maylú, Maylú, Maylú ¡Epa! Yo quiero que tú me dices ¿Cómo lo mandamos? ¿Por qué? ¿Más? ¿Por qué? Un poquito más, a ver Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vayas? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Por qué te vayas? ¿Por qué te vayas? ¿Acaso hay otro amor en tu vida? ¡En tu vida, mujer! ¡Dímelo! ¡Cuéntame! ¿Para qué? Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? ¡Felices las mujeres! ¡Júntemelo! ¡Júntame! ¡Ara no llorar, para no sufrir! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Arriba los dos, patillas arriba! ¡Arriba los dos! ¡Oye, tú te ves! ¡Ya está volado, está volado! ¡Está volado! ¡Arriba, tal, 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 tal! ¡Arriba, tal, 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 tal! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Ya está volado, oye! ¡Gúselo, mira! ¡Gúselo, mira! ¡Willy Peranda! ¿Dónde estás? ¡Willycito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Arriba, arriba, margarina, tisbe! ¡Alejante, parís! ¡Gúselo, gúselo! ¡El diva no, no puedo más! ¡Gúselo, gúselo, gúselo, gúselo! ¡Gúselo, gúselo, gúselo! ¡Cómo estás, gúselo, gúselo! ¡Cómo estás, gúselo, gúselo! ¡Muchas cariño para él y Aguilar, que estamos aquí, Aguilar! ¡Qué queremos! ¡Arriba, chicos! ¡Y a camisa, camisa! ¡Gúselo, gúselo, 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 gúselo! ¡Yo quiero que tú me digas! ¡Gúselo, gúselo! ¡Gúselo! ¡Porque! ¡No lo escucho! ¡Yo quiero que tú me digas! ¡No lo escucho más fuerte! ¡Porque! ¡Más fuerte, pelo! ¡Ay, agúrido! ¡¿Acaso hay otro amor que tú mire! ¡Dímelo! 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 ¡Cuéntame, mi amor! Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Pero para qué es! ¡Para no llorar! ¡Para no sufrir! ¡¿Acaso hay otro amor en tu vida! ¡Dímelo! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Oye, Luc! ¡Dégui, milagro, César! ¡Vamos, Elita, Elita! ¡Vamos! ¿Dónde está el Pavel? ¡Vanessa! ¡Eva! La nueva Alberada el año que viene... ¡2018, Elita, El Castillo! ¡Ey! 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 Eyyy! ¡La única solterita, caramba! ¡Bajamos y la conquistamos! Gracias, bailando, bailando. Ahí, ahí. Y mis amigos de Chile. Gracias. ¿A dónde juegaste? Muévete, muévete. ¿Cómo se baila? Vamos, Elita, vamos, Elita. ¡Eva! ¡Mira cómo baila Elita! ¡Mira cómo baila Elita! Los alberados del año siguiente. ¡Va a ser dieciocho! ¡Va a ser dieciocho, Evelyn! ¡Claro que sí! ¡Fuera, fuera, fuera! Vamos a bailar. Oye, chicos, vamos. Fidel, háganle bailar, por favor, Elita. Háganle bailar. ¡Sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya lo dice! ¡Va a bailarme, por favor! ¡Va a bailar! 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 ¡Simplemente es una nueva canción! ¡En la voz de Evelyn Aguilar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Hoy no puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte, hoy no puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte, que se ha hecho daño vaya a morir, volver contigo yo no pude. Felice mujer Raúl, que se ha hecho daño vaya a morir, volver contigo yo no quisiera, señor Raúl, gracias, salud, que se vaya, que se vaya. Yo no te amo, no te detengo, yo no te amo, no te detengo, puedes marcharte y acometirás. Oye, oye, que lo nuestro se atenderá, puedes marcharte y acometirás. Felicia, Felicia, ahora cayendo tu pareja. Hoy no puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte, que se ha hecho daño vaya a morir, volver contigo yo no pude. Dime, corazón, familia. Felicia, ahora cayendo tu pareja, que se ha hecho daño vaya a morir, volver contigo yo no pude. La Marina Artista. Señor, señor. ¿Qué dice, qué dice? Yo no te amo, no te detengo. Que dice corazón, baila, 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 conmigo, conmigo. ¡Largo tú! ¡Señora Rosa, dale! ¡Yo no te amo, no te detengo! ¡No puede, no puede, no! ¡Puedes marcharte, lejos que quieras! ¡Que lo nuestro se perdiera! ¡Oye, César, dónde está César! ¡Puedes marcharte, lejos que quieras! ¡Oye, Luz, dónde está Luz, Luz! ¡Ya no me encanta, no me interesa! ¡Oye, Kelly, Milano! Así es la vida, así, así es el amor, así, nunca se sabe si es por tu bien o por tu mal. ¿Qué dices? Así es la vida, así, así es el amor, así, nunca se sabe si es por tu bien o por tu mal. ¡Vamos, muchachos! ¿Cómo se ve? ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! Dale, dale, dale! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa la mujer! ¡Es una guantesita! Una buena pinta, una buena pinta, una buena pinta Arriba, arriba Dale que dale, dale chidria Ahora sigo, sigue Ya está con la punta, ya está con la punta, ya está con la punta, ya está con... ¡Arriba! Báilalo sobre con la Evelyn. Evelyn. Los chicos de Unión, Dagna, 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 Dagna. Evelyn, baila por favor. Gózalo, gózalo. ¡Vamos! ¡Ey! 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 Mira como baila, mira como goza, mira como baila, mira como goza, mira como baila, mira como goza. ¡Hola! ¡Oye Chiquina! ¡Oye mi Pablito, mi camionera, Eva! ¡El único! ¡Salud, salud! ¡Salud Pablito! ¡Y uno a Che! ¡Para los amigos de la Ciudad Eórica de Dagna! ¡Gúce, gúce, 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 gúce! ¡Ópale! ¡Pablito! ¡Salud! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo quisiera abrir mi pecho? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo quisiera abrir mi pecho? ¿Qué gusta? Para saber qué cosa entiende de un bien de corazón. Es un bien de corazón, Abelín. ¿Cómo quisiera abrir mi pecho? Para saber qué cosa entiende de un bien de corazón. ¿Por qué no puedo sopar de la paz, mi dolores? De tanto daño, me aconsejo de un bien de arme. ¿Por qué no puedo sopar de la paz, mi dolores? De tanto daño, me aconsejo de un bien de arme. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Y por dónde está los intocables? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Arriba, intocables! ¡Y arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bienvenida, gente bachelera! ¡Y la cheras arriba! ¡Eh, eh, la cheras arriba! ¡Sí, sí, la cheras arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Majistán López! ¡Cuidado, muchachos de... ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, sí! ¡Cuánto va a gastar! ¡Por quisiera abrir mi pecho! ¡Para saber qué cosa tiende que un pobre corazón! ¡Qué dicen las mujeres ahora! ¡Por quisiera abrir mi pecho! ¡Para saber qué cosa tiende que un pobre corazón! ¡Cántalo, corazón, cántalo! ¡Por qué no puedo soportar más mis dolores que tanto daño me he conseguido al engañarme! ¡Por qué no puedo soportar más mis dolores que tanto daño me he conseguido al engañarme! ¡Oye, César! ¡Rimundo de la César! ¡Nadie! ¡Por solo quiera la experiencia ¡Qué dicen! ¡Y apariencia se engañe! ¡Con su carita de angelito! ¡Y corazón de... ¡Cómo dice, mujer! ¡Por solo quiera la experiencia ¡Y apariencia se engañe! ¡Con su carita de angelito! ¡Y el corazón! ¡Y el corazón! ¡Y el corazón de... ¡Ay, anda, bailando! ¡Como se ven y como lo baila! ¡Como lo goza! ¡Sí, sí, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y ese pasillo! ¡Y si me con la bendición que no hay nada! ¡Virgencita me con la cabana! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye! ¡Arriba y tocó! ¡Inrogables! ¡Toma a los inrogables! ¡Levanten la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y tocán ese oro! ¡Los únicos ganamos! ¡Lo máximo! ¡Dema! ¡Allá vamos! ¡Antofagados de Chile! ¡Gúsela, gúsela, gúsela, gúsela! ¡Dónde están las mujeres a vernos por aquí! ¡Ay, ay! ¡Mira cómo va a bailar las mujeres! ¡Mira cómo gozan las mujeres! ¡Mira cómo bailan las mujeres! ¡Ya no puede! ¡Ya no goza! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Unito más! ¡No quiere bailar las mujeres! ¡Qué pasó! ¡Péinalo! ¡Gózalo! ¡Péinalo! ¡Gózalo! ¡Péinalo! ¡Gózalo! ¡Péinalo! 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 ¡Cómo lo baila! 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 ¡Luis! ¡Luis! ¡Sigue! ¡Salud, salud! ¡Mi niña bonita! ¡Gosa, gosa! ¡Sigue! ¡Ara, ara! ¡Una cajita! ¡Una cajita! ¡Una cajita! ¡Una cajita! ¡Una cajita! A ver, ¿cómo se llama ella? Cati Cruz ¿Cómo te llamas? Cati 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 Cruz Cati Cruz Linda, mi niña Maduro, anda, Maduro Maduro, si te vuelves, no te vuelves El niño que tú te vayas no volverá Que piensas que si te vuelves te sentaré Hoy yo no soy la mala hierba Tampoco se no me dirán que me arranca tu corazón Oye, cabrónito Que me vuelves a retener Yo no soy la mala hierba Tampoco se no me dirán que me arranca tu corazón Y me vuelves a recoger Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer Arriba, 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 arriba Magistralos Arriba la pichela Para todas las chicas sufridas Desaccionadas Y yo no soy la mala hierba Y yo no soy la mala hierba Tampoco se no me dirán que me arranca tu corazón Y me vuelves a recoger Yo no soy la mala hierba Tampoco se no me dirán que me arranca tu corazón Súbete, súbete Yo no soy la mala hierba 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 Ay, la mala hierba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Si de veras me quisiera, no mancharías mi nombre, como lo hiciste con ella. ¡Ahí al fondo! ¡Felte! Tarde será tu especial, cuando remedio no vaya. ¡Cuándo estamos! Cuando remedio no vaya. ¡Ahí! Cuando remedio no vaya. ¡Dónde estamos, federos, arriba! ¡Bailando! Señoras y señores, continuamos con la fiesta. ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Presentando! ¡La campanita de mi pueblo y de nosotros llena de peligro! ¡Gracias! ¡Eterna! ¡Habla conmita exclusiva! ¡Arriba, Yoganita! ¡Machinita! 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 ¡Rosanita! ¡Gracias! ¡En las buenas y en las malas! ¡Ahí estamos! ¡Siempre! ¡Toda la vida! ¡Adiós! ¡Machinita! ¡Machinita! ¡Aguinar! ¡Wavete! ¡Zabatteadito! 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 ¡Ioganita! ¡Ahí ¡aí! , ahí ¡Mamete! Arriba Tocna Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga siempre Dale padrino Este guancayo Gózle vida La camarita de mi pueblo Porque se casa el hombre Que amaba yo Porque se casa el hombre Que amaba yo La camarita de mi pueblo Seguramente sí que es El hombre que te amaba La camarita de mi pueblo Seguramente sí que es El hombre que te amaba Acaso tú no eres marrón Acaso tú no sabes querer Para que mis opusiones Para que mis corazones Vacía por mí Acaso tú no sabes querer Acaso tú no sabes querer Para que yo te llorando Para que yo te llorando Oye Sonia Quiñones Arriba Ay, 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 ay Gracias, gracias Como se ven y lo bailamos Unita más Otra y otra más Una y otra más Otra y otra más Gracias mis amores Los quiero Ven y se ven y se la baila Que baila La camarita de mi pueblo Que triste está tocando Seguramente sí que es El hombre que te amaba La camarita de mi pueblo Que triste está tocando Seguramente sí que es El hombre que te amaba Acaso tú no eres marrón Acaso tú no sabes querer Para que mis opusiones Para que mi corazón Todo está Víctor, Víctor, Víctor Acaso tú no sabes querer Acaso tú no sabes querer Pará de igual te llorando Pará de igual te sintiendo ¿Cómo dice la hora? Cerveza blanca voy a tomar Cerveza negra voy a tomar A tus mentiras voy a tomar Con tus señores voy a tomar Cerveza blanca voy a tomar Cerveza negra voy a tomar A tus mentiras voy a tomar Con tus señores voy a tomar Gracias, gracias Gracias mis amores, los quiero Magistad Logos Y ahora vamos Y se viene Los amo, gracias Y ahora vida y vamos ¡Epa! Una vueltasita, eso Una vueltasita, eso Una vueltasita, eso Robaida Robosa Robaida Robosa Oye Maboru Guaresa ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? Gracias y al y p m él son Mucho. Se viene. La siguiente educación. Gracias, gracias. Buen apoyo, venido de Taina. Voy a Mavel. Voy a Vanessa. Voy a Mamu. Y Roma Chat. Vienes al bastante del avestruz. Avestruz, 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 ¡Avetrus! 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 ¡Apateo! ¡Sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Señor Raúl! ¡Eh, eh! ¡Lo queremos mucho! Una cajita, otra cajita Una cajita, otra cajita Una cajita Si señor Comen así Sabor